El día de hoy tocaron bolletitos para desayunar. Vamos a empezar con la preparación. Seguimos aquí todavía con los muñetitos. Les vamos a poner frijolitos, manchego y ella está preparando un semi pico de gallo, porque creo que no va a tener cilantro. Nada más tomatito, cebollita y chile. Ya estamos bien desvelados. Caleb sigue todavía sin poder tomar su rutina normal de sueño, de ahora que se enfermó. Y duerme bien poquito, se despierta, no quiere biberón. Está tremenda la cosa. Es el último, pero nos va a dejar out. Aquí tengo ya el manchego rallado. Que acabo de rallar. Lala, queso. Pedor. Vamos a ponérselo en el top de los muñetitos para que se funda seratinos. No los voy a hacer al horno, no los voy a hacer en el pomal. Pero igual quedan ricos. Creo que como típica señora mexicana, tengo el horno lleno de trastes. Entonces, no, es un relajo eso de estar sacando todo. Otro día será. Primera ronda de los muñetitos. Oigan, y yo sí creo que los últimos serán los primeros, porque me lo están confirmando estos últimos muñetitos que están quedando. Ahí se le voy a poner un poquito más de queso. ¿Alguien va a querer huevito estrellado? ¿Sí? Sí, mamá. Ok. A few moments later. Y aquí acabamos de llegar, gracias a Dios, de la compra que hicimos aquí en la tienda Dicomza para completar lo que será la despensa. Algunas cosas del mes, otras para la quincena, y algunas cosas pues ustedes saben que se van a la semana según el consumo que se tenga. Siempre trato de comprar mejor en yogas grandes. Por ejemplo, todavía tengo aceite, pero ahorita en esta temporada de primavera, verano, tratamos de almacenar para todo lo que va a ser invierno, temporada de lluvia, porque luego se escasea el trabajo. Y pues preferimos que tengamos almacenamiento, pues porque tenemos niños. No hay uno como quiera, pero ¿y los niños? Bueno, esta yoga de aceite patrona cuya marca no me encanta, pero es la que puedo consumir por el momento aquí. Son cinco litros por $248 pesos y ese es el precio de la tienda Dicomza. Ah, una garrafita de cloro porque no me va a alcanzar para la quincena lo que traje de la ciudad. Es probable que la semana que viene salgamos y ya aproveche para traer otro poquito. Dos flash, estos los utilizo como para aromatizar un poco la ropa de trabajo, para que corte un poco el efecto de jabón, porque ahorita pues ven que no tengo bastante agua. Dos kilos de frijol, estos los voy a estar cociendo yo creo que hasta la semana que viene, porque tengo dos jabones marca Brilosa, que es el que estoy usando para lavar los trastes, porque está económico. Dos pequeños rodajas de chocolate, marca ideal. Dos mantequillas, una barra de Filadelfia. Ah, un paquete de galletas de animalitos, porque esto voy a guardarla porque voy a hacer un mole para el cumpleaños de mi hijo, que es para fin de mes. Dos kilos de arroz, tres kilos de azúcar. La verdad es que si se me hizo caro, veinticinco cincuenta el kilo, pero pues todo, todo está subiendo de precio. Dijeran por medida, todo trepó, todo trepó. Dos cincuenta cada cajita, dos pesos con cincuenta centavos cada cajita de cerillos. Dos latitas de chiles jalapeños, diecinueve pesos cada lata. Se me hicieron caras, pero la verdad es que se nos olvidó comprar ahora que salimos. Un paquetito de jamón food. Ah, son a kilo y medio de queso para rayar. Este queso es de una marca de un granjero local de cerca del pueblo donde vivimos. El kilo me parece que está a ciento treinta. Está muy bueno el queso y sobre todo nosotros nos aseguramos de que el queso sea de calidad y que el ganado lo sangren. Porque si el ganado no está sangrado, te arriesgas a contraer brucelosis, salmonellosis o cualquier tipo de enfermedad. Entonces, prácticamente, si el queso no lo hacemos nosotros, cosa que no estoy haciendo todavía, lo compramos solamente con personas que sepamos que el ganado está verificado. Medio kilo de quesillo o de queso de hebra. Este es el café de olla que estamos utilizando aquí porque nos sale más barato. El paquetito nos cuesta dos setenta, dos pesos con setenta centavos y son treinta sobres de café. Un chayote, no había nada de verduras más que jitomate. Son tres cabezas de ajo. Oigan, cada cabeza de ajo me costó doce pesos. Por esa razón, yo no compro verdura aquí. Veinticinco, la cebolla es cara porque yo la encuentro muy barata. Creo que a veintitrés pesos. Este kilo de naranja, veintitrés pesos. El kilo de tomate será como kilo y medio o kilo ochocientos. Diez pesos de repollo, no había nada más de verdura. Esta es la otra lata de jalapeño. Mi vela, cuyo envase quebró Caleb. Dos latas de atún, no había más atún. Sufriré esta semana porque yo soy un gato. Un paquete de pan bimbo para sándwiches. Dos tostadas onduladas milpareal. Dos... ¿Dos cómo se llaman? Ah, espaguetis. Dos paquetes de fideos de sopa para sopita. Y una de caracolitos. Ok, esta parte. A ver, ustedes, si han visto mis videos, saben que yo no consumo nada de cereales. No ven cajas de cereales. Compro avena, amaranto y cosas así para hacer nuestros propios cereales. Pero, voy a hacer actividades estilo Montesoli con mi hijo de concentración. Y como estos aritos tienen hoyitos... Ah, la alergia ahí en la mano se ve. Tienen hoyitos, ah, pues... Por eso los quiero. Y obviamente los más grandes se van a terminar el cereal. Cosa que será... No sé, una cada seis meses. Es que consumen esas cosas. No, soy enemiga de ese tipo de productos. Y ya después les practicaré por qué. Ok, cuatro... Cuatro arpitas de huevo. One, two, three, four, four. Y las voy a estar poniendo aquí. Ok, ahorita hay un poco menos de cosas porque salimos a la ciudad. Y las cosas más caras que usualmente encontramos aquí, las traemos de allá. Este... El hacer esto, el comprar en la ciudad y luego comprar acá, me hace tener un stock en mi despensa para los días malos. Voy a darle vuelta a la cámara. Pues sí, como les estaba diciendo, esto me permite tener un stock un poquito más... Más amplio, por si una semana no sale bien. Este, estoy metiendo los huevos aquí. En este estuche de refrigerador donde se mete usualmente la verdura. Por si un día, pues, una semana salimos apretados o algo pasa, como la semana en la que tuvimos el accidente. Que esa semana no pudimos resurtir nuestra despensa como tal. Esta semana no... Tengo un poquito de carne ahí, huesito de cerdo. Pero como les comento que va... Mi hijo va a cumplir años. Le voy a hacer un molito de pollo. Y también le pongo a veces cerdo para darle otro sabor. En el sur de Veracruz, así se estila. No sé si en todos los estados de la república. Pero pues el mol es un guiso muy tradicional que no puede faltar en un cumpleaños. Es algo muy íntimo que le vamos a hacer. Solo para que no pase desapercibido. Pero yo trato de prepararme con tiempo. Porque les digo, no todas las semanas el trabajo es fijo. Ellos trabajan en lo de la parcela, en lo de la casa. Pero también trabajan, tienen otro ingreso. Entonces de ese ingreso prácticamente es el que nosotros comemos toda la semana. Y me es mucho más fácil organizarme. Yo sé que no siempre se puede comprar por volumen. Y esto no es en volumen en comparación con lo que compran otras personas. Me funciona. Les comentaba que yo tengo mi membresía de SAMS. Ya está caducada, ya está vencida. Quiero renovarla. Pero prácticamente lo único que compraba yo ahí a veces papel de baño. El cloro cuando estaba más barato. Tengo la aplicación en mi celular y veo los precios. El pan. El pan bimbo y el pan que produce la tienda. Algunos productos de la marca Member Mac. Quiero renovarla. Y en cuanto me sea posible ir y comprar alguna de las cosas que me... Que siento que me funciona tener en stock. Pero por el momento el huevo si está muy caro. En la reja de huevo la encontré en 98 pesos. Se me hace cara. Porque ese día yo traje dos de mina. En el mismo video, video va a quedar. Y ese día estaba creo que en 75 pesos la reja. Pero bueno, las personas... Incluso en Dicomza, que es una tienda grande. Que les... 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 Les surte las marcas de Galmer. Pues traen el producto con un riesgo en la carretera. Son trailers grandes que surten a esas tiendas. Y aún así les incrementa pues un costo bastante fuerte. Y si dan bastante caro el huevo. Pero yo no puedo traer de la ciudad más de dos rejas. Al menos que compre por cajas. Porque en el camino se me puede romper. Y va a ser peor. Entonces, pues por lo pronto así me funciona. Verdura estas semanas. Yo creo que al rato mi esposo este... Va a ir al pueblo a hacer un trabajo. Una camioneta que le encargaron. Porque él también hace trabajos de mecánica. No es mecánico de profesión. Pero este... Pues a lo largo de la vida. Ha tenido la oportunidad de... De aprenderlo. Y gracias a Dios es otra ventaja. Que los carros de la casa. Pues ellos los componen. Entonces eso... Al menos que sea algo que ya se sale de sus manos. Es cuando se genera un gasto. Un golpe a la economía de la casa. Eso también es una ventaja. Entonces pues... Le voy a encargar solamente unas verduritas mínimas. Porque aquí está muy muy cara la verdura. La semana que viene nos toca resurtir verdura en el pueblo. O a lo mejor salimos hasta mina. No lo sabemos. Pero esta semana si nos toca apretarnos con verdura. Cuando es así no comemos mucha ensalada en la semana. Lo que hago son sopitas de verdura. Para hacer rendir un poco más la verdura. Pero bueno. Así está la cosa más o menos amigos. Es dominguito. Miren mi cara. Anoche también Caleb estuvo muy mal. Estoy batallando. Porque no quiere tomar biberón en la noche. Bueno de hecho no toma biberón. Solo pecho. Y pues... Le estaba yo comentando a mi esposo. Que si sigue así otro día más. Que está comiendo poquito. No tiene vómito. No tiene diarrea. Ya no presenta fiebre. Quiero creer que está creciendo. Que son los wild two. O los benditos dos. Ah. Les dicen de otra manera. Pero no lo quiero decir así. Este... Está dejando... Come muy poquito. Y pues yo creo que lo vamos a tener que volver a llevar con el pediatra. O quizás le demos un tiempecito más para ver cómo reacciona. Pero... Pues es que ya saben. Uno como mamá gallina helicóptero y todo tipo de mamá juntas. Pues se preocupa unos por... Una por las criaturas. Les voy a dejar hasta aquí. Y al ratito vemos que va tornando el domingo. Hay mucho calor. Así estoy sudando. Así está la cosa por aquí por el sur de Veracruz. Muchas bendiciones. Y gracias por estar aquí con nosotros un día más. Y están cortando un poquito la maleza de atrás de la casa. Solamente para quitar la hierba más alta. Pero no queremos quitar toda la calabacera. Seguimos cosechando calabazas. Yo creo que al rato también vamos a cortar los leones. Los leones. ¿De dónde saqué eso? Los limones. Porque ese arbolito que se ve ahí es de limón criollo. Ese chiquitito colima que le dicen. Carísimo, por cierto. Puta dentro de ellos por ahí podemos mascarar un montón. Pecaturas. Y a pizarra también. Un fin de nocancia. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Llegó el momento, el día, la hora, el segundo, el tiempo de que se empiece esa reparación. Vamos a ver hasta dónde deben avanzar hoy. Bueno, yo creo que van a terminarlo hoy porque mañana ya ellos van a trabajar. Yo no sé qué estén haciendo ahí, pero lo que sí sé es que ya demolieron y tiraron y quitaron la puerta. Y van a volver a componer ahí porque pues era un peligro. Ah, esto les muestro cómo van los avances. Tan solo en una cosa es chiquita, en una demolición pequeña como esta. Todo el mugrero que se hace, el polvadero que está entrando. Esa es la puerta que les comenté la vez pasada en uno de los videos. Y ahorita hubiese estado genial, voy a sacudir con la escoba todo lo de allá arriba. Hubiese estado genial, voy a sacar todo de ese mueblecito y voy a dar una buena sacudida y limpiadilla. Hubiese estado genial tener la pintura para ya darle el toque que le voy a dar a ese mueble, a la barra de la cocina, cuyo momento ahorita está top detrás de ese mueble y a ese otro mueblecito donde quiera hacer la estación de café. O sea, ahí hubiese estado genial ahorita aprovechar todo el relajo para quitar todo y limpiar y pintar. Pero pues no tengo la pintura. Así es que bueno, pues ni modo, avanzar con lo que se puede, con lo que se tiene y hasta donde dan las fuerzas físicas y económicas. Por muy pequeño que sea el proyecto, se hace un caos. Están colando ahí. ¿Tiene que tomar la patada? Bueno, gracias a Dios ya terminó. Mi esposo y mi hijo terminaron de colar ahí. Ya es tardecito porque se encontraron con algo de contratiempos. Hay una tabla con un clavo. Aquí hay que levantarla porque puede ser peligroso. Ahorita van a venir ellos a terminar de quitar todos esos escombros y tienen que hacer el marco de la puerta. Pero ya creo que va a ser otro día o mañana. Así quedo ahí. Le van a poner una hilada de blocs ahí en la parte de arriba. Y así empezamos lo que van a ser los trabajos de remodelación. También yo creo que de la bodeguita o de la escuelita. A ver, a ver, no, 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 hay polvo por todos lados. Y no puedo creer que no es, permíteme hija, que con algo tan pequeño, permíteme hija, algo se haga tanto polvo. Ahorita vamos a barrer y de una vez a darle una sacudida a todo ese mueble. Y ay, Dios mío, hay polvo por todos lados. Si de por sí hay polvo con el viento, ahorita hay más. Y ay, Dios mío, hay polvo por todos lados.